La sangre fluye con el volcán del odio Las botas del sudor marcan este segundo episodio Las bestias sepultan, las sombras y perurias Despertó el dragón cayendo a la furia Que vengan, los que apuntaron con el dedo Que vengan, somos cuatro en este juego Que vengan, los que hablaron, ya se fueron Que vengan, hijos de puta, vengan, que vengan Los que apuntaron con el dedo Que vengan, somos cuatro en este juego Que vengan, los que hablaron, ya se fueron Que vengan, hijos de puta, vengan Muchos me odian porque mi cara de porra asusta O te calienta el loco que te tira en la reta la justa No soy Luis Miguel, un romántico para cantar canciones de amor Tan solo por canchero en algunas letras me la juego de Smoller El ganador, gracias Nunca bueno para hacer las paces, pero si mami para hacer en tu cama poses Papi ni por pepa me pidas que compita Que mi rapa está en compactos y ahora si cago capote No pierdo las mañas pero si los ojos en un buen escote Monigote, por aquí te falta boncavón Es verdad que soy un Aragán, pero peleando soy como Aragón Tengo la sangre de un guerrero El sudor en el borseo Y la furia de argentino hasta los huevos Así que putas con su cosmos No me quitan caspas y me asustan como Casper Porque al toque todo sabe el monstruo que te fue el purtopo para ser un master Así que sigan buscando mi lengua Que yo busco que me odien para no dar tregua Robé la bolsa No soy un dealer Que reparte dólar en Dallas Sangre, sudor y furia Estreno mami En las mejores salas Que vengan Los que apuntaron con el dedo Que vengan Somos cuatro en este juego Que vengan Los que hablaron Ya se fueron Que vengan Hijos de puta Vengan Que vengan Los que apuntaron con el dedo Que vengan Si Somos cuatro en este juego Que vengan Los que hablaron Ya se fueron Que vengan Hijos de puta Vengan Soy un barboy de b-boys Un bichis del hip-hop Ranqueo en el ranking Ranqueando raíces Rocafela Tu mala fe no me frena Un poco lo fijas en blanco Canfarrón del fan Para Kung Fu te falta fan Acordate bien Cuando colgabas el candado del pack No más Más Quiere más Voy a darle al compás Ni fool Ni fan Ni bla 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 Mi clan Ancla Acá Con diez cervezas Six pack Que vas a acotar Cagón Si para algunos causo fobia Después de haber vendido De cien mil copias Me copias Servicio reservado En comas Y yo de esto Como de acá Esto colmo Mami ¿Cuál es el puto colmo? Calma Que a uno a uno palma Mira Soy el fulano Fumanómeno Desde rap fenómeno Pero con ética Porque mi vuelta Será maquiavélica Que vengan Que vengan Los que apuntaron con el dedo Que vengan Somos cuatro en este juego Que vengan Los que hablaron Ya se fueron Que vengan Hijos de puta Vengan Sangre, sudor, furia, 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 sangre, blood, sudor Suben el escalas, intercaladas cabezas caladas Acaloradas noches he pasado con mujeres alocadas Jala con la mala, alaba las malas influencias sin ciencia Paciencia, mal te asienta, acierta en el acranco Uno brilla, es opaco, mi amaco de un lado al otro Loco, pequeños el coco, poco a poco me anticipé Títeres, soy el artífice que te señala con el índice Sobre el límite, lo que tengo el síndrome de la fe Poli, papel, penélope, contrólate, ponte los pp Salas con planes, tlp, sangre, sudor y furia, ok El efecto de este es el coniac, lilac, vivac Niñas que me conocen por la noche por un gran cala Estos pensamientos que existen, es carne viva, persiste El hombre de la cero es alto, pelado y feo Insistes, sientes, no seas impaciente Pronto en el oeste, estaré bajándote los dientes Imperdonable, perdonable Boron City, 1998 Darme ese micro Que me lo tomo Superhaces, hijos de puta Superhaces, hijos de puta Subtitulado por Jhona Subtitulado por Jhona itar